Sí, hoy estamos muy contentos, muy felices, porque nos acompañan las familias, la gente de Estrellas Amarillas, los chicos de Interac, estamos todos, gracias a Dios, muchos Rotarios, muy felices. ¿Qué balance se puede hacer del año y de la actividad de Rotary? La verdad que ha sido un año muy intenso, estamos felices, estamos contentos porque el grupo creció, hay nuevos Rotarios, hay muchos jóvenes interactianos y hemos integrado también al grupo Estrellas Amarillas a todas nuestras acciones. Así que el balance es positivo, nos hemos divertido a través de los bailes, hemos generado algunos fondos porque son necesarios para la culminación de nuestra sede y bueno, estamos luchando por que se termine de la faz de la tierra la polio y generando en los jóvenes liderazgo. Así que es una tarea chiquita, pero que a largo plazo va a significar mucho para Bragado. Dentro del grupo que está presente está Estrellas Amarillas también, que se ha incorporado con mucha fuerza a la institución. Sí, sí, realmente ha sido muy importante para nosotros porque fue algo que surgió a estancia de Marcelo, más que nada, que fue el ideólogo de ese programa y bueno, ha tenido una decisión que realmente creo que superó todas las expectativas respecto de lo que nosotros esperábamos, ¿no? Es una obra muy buena en el sentido de, bueno, como lo han dicho, en varias oportunidades de transformar el dolor que uno siente ante la pérdida de un ser querido, poderlo transformar en acción y en hacer una obra de bien como es lo que están haciendo, ¿no? Sima, cuando hablabas de la nueva sede para Rotary también se hacía mención en este lugar de la casa que han estado ocupando todo este tiempo. Sí, la verdad que nosotros estamos sumamente agradecidos a la generosidad que ha tenido la Asociación Italiana en cedernos y todos los lunes hemos utilizado esto como nuestro hogar, como nuestra casa, por eso que hemos reconocido a Marta Cremonesic porque realmente ella nos ha convocado y la verdad que yo creo que hemos crecido porque teníamos un lugar tan lindo como este, como lo hemos tenido también en la Casa del Niño y en otras oportunidades, pero la verdad que este es un lugar muy grato. Mariano, y como presidente de Interac, ¿qué balance haces del año y qué pensás para el que viene? Bueno, como balance el mejor, la verdad que siempre lo digo, superamos todas nuestras expectativas, ahora estamos pensando ya en el año que viene, estamos pensando en proyectos para unir al grupo, tuvimos un montón de nuevos integrantes desde este último tiempo, entonces como principal idea o principal objetivo es eso, es unir el grupo, es invitar a los chicos que se quieran unir, pueden contactarnos por Facebook, Interac Bragado, así que bueno, tenemos en objetivo eso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.